Esto es iniciación deportiva orientada al básquet, desde los 6 a los 12 años y bueno, es lo que le damos la base a los chicos, digamos, como para empezar después a ir a un club o también hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de ir a un club por cuestiones económicas y bueno, en el barrio, en el poli, le damos esa solución. ¿Chicos de qué edades? Desde 6 a 12 años, como acabo de decir. Y bueno, venimos a divertirnos un rato. Solo se contempla en ese margen de edad, ¿verdad? Sí, sí, por cuestiones del seguro, solamente desde 6 a 12 años. ¿Qué es lo que aportan estas clases, aparte del compañerismo y la solidaridad? Aparte, como dijiste, del compañerismo y la solidaridad, bueno, ayuda a desarrollar todo lo que son las habilidades motrices básicas y un poco más complejas, básicas de la edad del chico que debe desarrollarse en dicha edad y también da un poco de refugio de todo lo que estamos viviendo contemporáneamente, ¿no? Cómo son las tecnologías y demás que en el barrio se ve bastante eso, digamos. ¿Qué día están? ¿En qué horario? Estamos martes y jueves de 17 a 18.30. Bueno, ahora estamos en una etapa también muy entusiasta. Los chicos están más que felices ya al llegar a la parte de la práctica donde se arroja el aro. Sí, exactamente. Ya estábamos concluyendo la primera clase, donde casi siempre, obviamente, terminamos tirando el aro, que es lo que a los chicos más les llama la atención. Además, también hay otras disciplinas, ¿no? Hay voley. Exactamente. Lunes, miércoles y viernes, en los mismos horarios, se da voley. ¿A dónde queda este lugar? ¿Cómo acercarse para orientar a la dirección? Es Artigas, la calle, se llega por la ralde y se agarra a Artigas, una cuadra hacia arriba y ahí podemos llegar al poli. ¿Qué costo tiene? Sin costo, es municipal. Esto pertenece a la subsecretaría de deporte. ¿Qué pasa? 5, 3, van ganando ustedes. ¡Ay, Dios! ¡No!